Rafa, ¿cómo estás? ¿Buen día? ¿Cómo andas? ¿Cómo bien? ¿Me escuchas? Te escuchamos muy bajito. Te escucho el viejo, Rafa, ¿eh? ¿Bajo? Bueno, a ver, espérate, hagamos... Ahí va mejorando. Ahí, creo que está mejor. Ahí mejoramos, ahí mejoramos, ahí mejoramos. Perfecto. Ahí estamos mejor, me parece, ¿no? Exactamente. ¿Ah, me está bien? Sí, para el tema del que vamos a hablar, que tiene buen sonido. Sí, que tiene buen sonido. Hay que escuchar bien, hay que escuchar bien. Exacto. Bueno, si tú me escuchas bien, yo me quedo tranquilo. Bueno, les cuento que estamos en el Paseo Cultural, aquí en minutos nada más va a comenzar la conferencia de prensa. Sí. En relación a la Feria de la Música, pero obviamente nosotros queríamos conocer en detalles, y los detalles siempre los tiene quién, el que trabaja, porque si no habla el ministro, el secretario, y la que trabaja son las chicas que están en la organización. En este caso, una de las organizadoras es Sumada Patricia Herrera, es Ana Baldo, y también Andrea Agüero, que es justamente encargada del área de Música de la Secretaría de Culturas. Andrea, estamos en vivo, a través de Rodilar, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un saludo para toda la audiencia. Bueno, si viene una nueva edición de la Feria de la Música. Sí, una décima edición, muy esperada, que se va a realizar del 27 al 30 de agosto. ¿Cómo se va a decir? Bien, va a tener como un centro focalizado todo el CAP, el Centro Administrativo Provincial, en el predio del Teatro Provincial, con su plaza seca, escenarios, camarines, el bar, el hall central, y distintos espacios que nos provee el teatro, con una variedad de talleres, masterclass, charlas y recitales. Se han lanzado las convocatorias, ¿verdad? Se han lanzado las convocatorias, hoy finaliza una, que es la del premio emular, y mañana estarían finalizando la convocatoria del Espacio Feriantes, que es un espacio para visibilizar toda la producción de hacedores de la música, y del Banco de Proyectos Artísticos y de Formación. Y la semana próxima estará finalizando la convocatoria, la última que tenemos, que es de Pulso Joven, un espacio destinado a adolescentes y jóvenes que están en el camino de la música, con propuestas musicales que a veces salen del aula, del living de la casa, y bueno, van a tener su espacio con un escenario equipado, con sonido, luces, backline, que serían instrumentos a disposición para que vengan y muestren su música. A lo largo de estas ediciones, ¿cuál crees que ha sido, o cómo se ha ido marcando la evolución del acercamiento a esta idea? Creo que la Feria de la Música, y lo siento así como música también, es un espacio muy querido por todo el sector musical, fue acompañando el avance, el progreso y la profesionalización de cada proyecto, porque podemos ver en ediciones anteriores a la fecha que muchos proyectos musicales se fueron vinculando con talleristas o con diferentes propuestas que ofreció la Feria de la Música, ya que uno de sus pilares fundantes es la formación, y vemos cómo varios proyectos locales han alcanzado después otros escenarios, otros proyectos, otras convocatorias, podemos hablar de manera orgullosa que muchos proyectos de La Rioja hoy son ganadores de becas, de fomentos del Instituto Nacional de la Música, del Fondo Nacional de las Artes, han formado parte de mercados de la música, como el NOA tiene que andar, como el MICA, entonces la Feria de la Música en sí y toda la Secretaría de Cultura se siente orgullosa porque se ve el acompañamiento en el paso a paso y día a día de lo que es la construcción de un proyecto musical. Andrea Agüero, se escucha, chicas. Hola, ¿cómo va Agüero, mamaya y Antonella? Te saludamos acá. ¿Qué tal? Un saludo grande. Bueno, preguntarte, me llamaba la atención que además es la convocatoria que todavía no finalizó, que es la de Pulso Joven, que, bueno, invita a jóvenes de 14 a 21 años para llevar su proyecto musical. ¿Qué esperan, qué se imaginan para este espacio, para esta convocatoria? ¿Qué proyectos esperan recibir? En realidad es una convocatoria que da respuesta a una demanda que observamos en este tiempo y sobre todo en la edición pasada, donde son chicos que por su baja edad a veces no tienen un proyecto musical consolidado o inscripto en el INAMU o registrado, pero están en el camino de la música y a lo mejor tienen una canción o dos canciones o hay algunas cosas en proceso y no tienen un espacio para mostrarlo. Este escenario, que es un escenario que le pusimos Pulso Joven, no solo que es lo nuevo en esta edición, sino que también a nosotros nos va a permitir saber, poder ubicar en dónde están estas propuestas para acompañar los procesos, ya sea formativos o asesorarlos en un montón de líneas de acompañamiento que hay también a nivel nacional, como del Instituto Nacional de la Música, y vincularlos ya con todas esas herramientas que ayudan un montón a los proyectos musicales, sobre todo a los autogestionados. Fantástico. Andrea, ¿cómo estás? Maya te saluda. Pensaba en los chicos y en los jóvenes artistas del interior de la provincia. ¿Cómo marcha la gente vinculada a la música en Chepes, Chilecito, Chamical? Bien, esta feria es ampliamente federal y les comento ahí un poquito. Una de las convocatorias, que se llama convocatoria al banco de proyectos, tiene que ver con una convocatoria en donde desde la comisión organizadora se seleccionan diferentes proyectos. Algunos tendrán su participación en la feria de la música, pero otros van a tener su participación en distintas actividades donde la Secretaría de Cultura tiene la función de programar. Y en el interior tenemos las usinas culturales, que son ferias de la música, por ahí en un formato más reducido, uno o dos días, en donde de la mano con los municipios y las secretarías o direcciones de culturas del interior, en conjunto con la Secretaría de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, generamos en una localidad la convocatoria para las manifestaciones musicales, artistas, productores de instrumentos, de servicios musicales, un espacio de un día o de dos días en donde llevamos una feria de la música con talleres y con recitales. Entonces, una propuesta de Chilecito tal vez tiene que viajar a la usina de Villa Castelli y ahí en Villa Castelli podemos escuchar tal vez a una propuesta del centro de animación de esa localidad o de Villa Unión. Buscamos también que los diferentes públicos puedan escuchar otras propuestas musicales porque también es una tarea en la que decidimos trabajar, que es en la formación de público. Por eso, desde el año pasado, los escenarios van teniendo los diferentes géneros y estilos musicales en donde se escuchó el año pasado a una Lidia Borda, que es una gran referente del tango, y una banda de rock, y después de folclore, y después de cuarteto, y empezar a vincular estos públicos porque a veces no se conoce porque no se difunde. Entonces, la idea es generar escenarios muy diversos en donde todas las propuestas puedan convivir junto con el público. Bien. Cortito te pregunto, Andrea, ¿alguno de los espectáculos que va a haber en esta feria, de los espectáculos musicales más grandes, si se puede decir? Bueno, en esta oportunidad no vamos a tener tanta simultaneidad. El desarrollo de los recitales surge de la convocatoria, de las convocatorias, por lo tanto, las propuestas van a ser de los proyectos y artistas locales de nuestra provincia. Bien, perfecto. Muchas gracias, Andrea. Bueno, un saludo a todos. Un abrazo. Bueno, Rafa. Mira, chicas, ni que lo hubiésemos cronometrado, ni que lo hubiésemos cronometrado. ¿Qué está lanzando? Acaba de empezar el ministro Luna con la secretaria de Culturas, el ministro de Educación también, para desarrollar la conferencia propiamente dicha, así que, obviamente, a tiempo. Justo a tiempo, ni que les hubiesen avisado. Sí, tenemos un cronómetro interno, no se preocupe, no se preocupe. Muy bien, ustedes, muy bien. Muy bien, mérito, mérito. Gracias, Rafa. Hasta luego, hasta luego. Chau, chau. Chau.